Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a esta nueva clase del curso de Quantum Form 7. Es probable que a veces te pase que quieres que cuando un usuario rellene un formulario le redirijamos a una página en concreto, así que eso es lo que vamos a aprender en esta clase. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro querido Wordpress. Lo que vamos a hacer es ir aquí a Plugins, Añadir Nuevo. Aquí arriba en el buscador ponemos Redirection Contact Form 7. Y ahora que se ha cargado vemos que aquí tenemos este de aquí que es el que vamos a usar. Hay otros que podéis utilizar. En este caso utilizamos este porque tiene más de 200.000 instalaciones activas. Se ha actualizado hace poco, las valoraciones son muy buenas, así que vamos con esta. Y una vez instalado le damos aquí a Activar. Perfecto, ya lo tenemos activado, ya nos aparece aquí el plugin instalado y activado. Y lo que vamos a hacer es ir aquí a Contacto. Y vemos que nos han salido dos, digamos, enlaces nuevos, que tenemos los leads y tenemos las extensiones. Es importante destacar que los leads lo que hace es guardarnos las personas que nos han contactado. Esto es lo mismo que hace Flamingo que ya vimos en una clase anterior. Por lo tanto no tengáis los dos a la vez activados. Si vais a utilizar este podéis quitar Flamingo y utilizar este, ¿de acuerdo? Ahí tendréis que ver cuál os viene mejor. Y después extensiones, lo que hace es nos muestra algunas funciones pro que tiene. Entonces estas de aquí la mayoría son de pago, que yo sepa. Entonces es importante destacar que tenéis estas opciones, pero no son necesarias para lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a ir a Formularios de contacto. Vamos a ir a Contacto, que es el nuestro. Y aquí nos han salido dos pestañas. Por un lado son Extensions, que son las extensiones que hemos visto hace un momento. Y por otro lado son las acciones. Si vamos a dar aquí a Acciones. Y aquí lo que podemos hacer es ir añadiendo las acciones. Lo que vamos a hacer es, en Choose an Action, vemos que estas de aquí que pone Purchase, quiere decir comprar, son las extensiones. Lo que tenemos aquí arriba a la derecha. Y estos de aquí son aquellos que podemos hacer ahora. Por ejemplo, Save Lead. Estos no los guarda directamente. Tenemos que crear una acción para que los guarde. Porque no queremos que los guarde de todos los formularios. O sí, o no. Entonces eso tendréis que tenerlo claro. En este caso vamos a usar Redirect, que es Redirigir. Le damos aquí a Añadir Acción. Y ahora hacemos clic en New Action. Entonces aquí en New Action, en el title voy a poner Inicio. Porque vamos a redirigir o vamos a poner Página Barra Inicio. Después, esto es simplemente el título de la acción. Después lo que tenemos aquí es que podemos utilizar una URL que nosotros queramos. Generalmente es interesante hacerlo para URLs externas. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar una página interna de nuestro WordPress, que es la de Inicio. Después tenemos diferentes opciones para gestionar estas redirecciones. Por ejemplo, tenemos aquí que lo podemos hacer que se abra una pestaña. Esto es interesante, por ejemplo, si es una URL externa. Para que se vayan allí, pero no se salgan de nuestra web. También lo que podemos hacer es pasarle los campos del formulario a la URL. Por ejemplo, podremos pasarle el campo del nombre. Entonces su nombre irá en la URL. Y en la página que le hemos redirigido, podremos hacer por código probablemente, podremos hacer que ponga Hola y el nombre que le hemos pasado por la URL. Lo que podemos hacer es pasar todos y cada uno de los campos. O solo pasarle los campos específicos. Después aquí tenemos la opción también de añadir un delay o añadir un retraso a esta acción. Eso quiere decir que nosotros igual lo que queremos es, vale, cuando le de Enviar y el formulario se envíe, espera tres segundos antes de que se envíe. Es una opción que tenemos como para, por ejemplo, ponerle el típico mensaje de, oh, mensaje recibido. Pero será redirigido a otra página en tres segundos, vale, pues para esto sirve. Y este de aquí abajo lo que hace es permitir o activar y desactivar la redirección, vale. Podemos tenerlo ahí guardado y cuando nosotros queramos, pues activarlo y desactivarlo. Entonces lo vamos a dar a guardar, vale. Entonces esto ya lo tenemos aquí activado, que está aquí, Enable Redirect, vale. Está activado. Y lo que vamos a hacer es ir a la página de contacto. Vamos a poner aquí nuestros datos de contacto. A ver. Perdón. Email de trinchera WordPress. Tu teléfono, pues, no sé si estará bien escrito. Y, ese no es mi teléfono, pero bueno. Hola, amigos. Y un Loren Ibson. Me refiero, por si estará bien escrito, por el número de caracteres, que de hecho parece que falta uno. Pero bueno. Vale, entonces lo que tiene que pasar ahora es que cuando le damos a enviar y se envía, sale una ruedita, nos redirija a la página de inicio, donde no hay nada. Vale, entonces le damos a enviar. Y aquí está, que nos ha redirigido a la página de inicio. De acuerdo, si veis la URL es la de inicio. Y perfecto, ha funcionado sin ningún problema. Así que vamos a volver aquí. Y lo que vamos a hacer ahora, vale, es darle a pasar campos específicos. Y lo que le vamos a decir es, aquí, si le damos aquí a Available Mail Tags, lo que nos dice es los campos que tenemos disponibles, vamos a coger el de tu nombre, y ese que se lo vamos a pasar en la URL. Vale. Y además le vamos a poner un retraso de 3 segundos. Que parece que no, pero 3 segundos esperando así en silencio hasta que se pasen, se pueden hacer muy largos. Así que le vamos a dar aquí a Guardar. Vamos a volver a nuestra página de contacto. De acuerdo. Y ahora lo que hacemos, ¿qué es? Venimos aquí a tu nombre. Ivonne. Arcoitian. El email de Trinchera WordPress. Un teléfono. Y ahora un asunto. Hola, amigos. 2. Y el mensaje. Vale. Entonces, si tenemos en cuenta lo que hemos hecho, lo que tiene que pasar es, le vamos a dar a Enviar, va a salir la ruedita, y una vez que la ruedita desaparezca y el formulario se ponga en blanco, va a esperar 3 segundos antes de redirigirnos a la página de inicio, y entonces veremos que en la URL, en la parte de aquí arriba, nos va a pasar un parámetro con mi nombre. Entonces, vamos a darle a Enviar. 1, 2, 3, se redirige automáticamente, y aquí pone tu nombre igual Ivonne. Por lo tanto, hemos visto que funciona perfectamente. Y eso es todo por esta clase. Espero que te haya parecido interesante lo que hemos hecho con las redirecciones y el pasarle parámetros. Ya sabéis que a partir de la programación podéis hacer cualquier cosa, lo que más os guste, con esos parámetros ahí arriba. Y si te ha parecido interesante esta clase y este vídeo, no dudes en darle a Me Gusta, en compartirlo, en dejarlo en los comentarios, en decirnos lo maravilloso que te ha parecido, o lo no, aquellas cosas que podemos mejorar, y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!